5 quetzales, el portaturno, para que no se le rompa el turno, mire a 5 quetzales, para que no se le pierda el turno, a 5 el portaturno, 5 señor, 5 quetzalitos, muchas gracias, 5 quetzales, el portaturno, mire, no se le rompa el turno, no se le pierda el turno, que sales, porque el portaturno, que sale 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 el portaturno, La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 Sí, sí. Sonido, sí. Buenos días, señores. Buenos días, sí. Uno, dos, 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 sí. Sí, uno, dos, 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 bueno, sí. Uno, dos, 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 sí. Bueno, sí Sí, sí Sí, 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 sí Dos, dos Sí, sí Bueno, sí, sí Uno, dos Uno, dos, tres Cuatro, cinco Estas son pruebas de sonido Pruebas de sonido Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco, cuatro Tres, dos, uno Vamos a ver Uno, dos, tres Cuatro, cuatro Tres, dos, uno Pruebas de sonido Sonido Bueno, sí, sí Sonido Esta es una prueba de sonido Probando sonido Uno, uno, dos Uno, dos, tres Uno, uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco, cuatro Tres, dos, uno Probando sonido Uno, dos, tres Cuatro, cinco Esta es una prueba de sonido Bueno, sí, sí, sonido Tres, dos, uno, dos, tres Tres, dos, tres Caminás allá del otro lado Tres, dos, tres Tres, cuatro Tres, tres Tres, cuatro Cres, cuatro score Trabajar ¡Vamos! Me ayudó a dar una otra, pero el otro es el alfarris Vale, y con su mano ha hecho un trozo Mi nombre es el alfarris Mi nombre es el alfarris Es el alfarris A ver ya Mi nombre es el alfarris Estoy pensando ¡Gracias! La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara ¡Suscríbete! 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 Más tarde, ¿verdad? Sí. Pero como a la una, ¿sí? A la una, para la una. Más tarde, ¿verdad? Más tarde, ¿verdad? Más tarde, ¿verdad? Más tarde, ¿verdad? Gracias.